Hay una expresión que dice que no todo el monte es orégano Se utiliza para decir como que no todo en la vida es bueno A mí lo que me preocupa es, si no todo el monte es orégano ¿Cuánto del monte es orégano? Pues ya estamos en el monte Voy a elegir como una parcela que sea representativa del monte Entonces voy a ir viendo qué plantas hay en esa parcela Las voy a ir pintando para entender qué porcentajes hay de cada una de las plantas Con todos estos apuntes que he tomado Prácticamente todo el monte es lavanda y roca Hay bastante tomillo, pero vamos De orégano, nada de nada No solamente no todo el monte es orégano Sino que casi nada del monte es orégano Es más, casi nada del monte son plantas